ya es lo que les comentaba es pasaje cultural arqueológico andenería del valle del colca si, aquí hay patrimonio cultural de la nación y pues, allá abajo están los andenes vamos a enfocarlos mejor ya esos señoras y señores son andenes cuando vayan a Guaguinapichu allá en Cusco en Aguas Calientes van a ver que en los precipicios menos pensados miren, 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 miren en los precipicios menos pensados van a encontrar o más profundos precipicios más arriesgados van a encontrar andenes de ahí de hacer equilibrio con la carga imagino que en su época hubo varios accidentes allá también miren hay más andenes más